Sus amigos, los alegres de Oaxaca, gózalo chaparrita, saludamos a Saulito, dinastía Pliego hasta Toluca, para el amigo Isidro Oscar, eso Para Margarito Ortiz y su grupo Ilusión 93, allá en San Quintín, Baja California ¡Eso! Saludamos al gran amigo Guillermo Morales ¡Oyelo, óyelo, óyelo! Ritmo para bailar y para gozar, ¡venga! ¡Venga! Y así lo goza mi carnalito Eloy Silvestre, hasta New Jersey Saludamos a la familia Silvestre, allá en la misión Cerquitita de Rosarito Para mi compadre Ramón Toribio y familia ¡Venga! ¡Venga! Saludamos a la familia Silvestre, allá en la misión Cerquitita de Rosarito